Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar Y mi molillo a chupar ¿Y para qué nivel? ¿Ahí nació o qué pedo? Ahí nació, ahí pedo Puta madre ¿Por qué me da la espalda, don René? ¿Por qué me da la espalda? ¿Por qué no te puedo dar la fiesta? ¿Qué quieres? Si te lo digo, no No me la vas a dar Si te lo digo, no me la vas a dar Qué bueno que la mojaste primero Pero se seca de volada esa madre Aquí te lo digo ¿Qué pasa? Me la revista ¿Por qué te derramó? ¿Qué pedo? el pablo se vio embrocadito y se lamió los bigotes se vio las nalgas y se lamió los bigotes el güey joves que si